Según nuestra tradición cultural, el mundo fue creado por varios dioses, unos dioses muy bailadores, muy reventadores, también decimos, que no lo hicieron cabal, dejaron cosas pendientes o cosas que se hicieron mal. Una de ellas fue que no hicieron a los hombres y mujeres todos cabales, es decir, de buen corazón, sino que se le salió por ahí algún gobernador o algún presidente del país que salió con el alma mala y con el corazón chueco. Cuando se dieron cuenta los dioses de esta injusticia de que había hombres y mujeres que estaban viviendo a costa de los demás, quisieron ayudar algo a los hombres y mujeres de maíz, a los pueblos indios de este país. Y para ayudarlos les quitaron una palabra, les quitaron el yo. En los pueblos indígenas, en los de raíces mayas y en muchos pueblos de este país, la palabra yo no existe, en su lugar se usa el nosotros. En nuestras lenguas mayas es el tic. Esa terminación de tic que menciona al colectivo o a la colectividad se repite una y otra vez y no aparece por ningún lado el yo. Nosotros no tememos morir luchando, decimos nosotros. Nunca hablamos en singular. El tic que se repite una y otra vez en nuestras lenguas viene a ser como el tic-tac de ese reloj que nosotros queremos llegar para ser parte de este país, sin ser una vergüenza para él, una afrenta o un motivo de burla o de limosna. La Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, Argentina, presentó Los Otros Cuentos y el disco Ya se mira el horizonte y anunció próximamente Los Otros Cuentos 2 o Los Otros Otros Cuentos. Aquí algo de lo que se vivió ese día en el Centro Cultural del Paliacate, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esperamos desesperadamente esos otros, otros cuentos. La Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires existe desde más o menos 1996-97. Empezó cuando unos compas de allá, de Buenos Aires, vinieron a ver qué es lo que estaba pasando en tierras zapatistas con el alzamiento del 1 de enero de 1994. Y a partir de ahí se puso a formar un grupo de gente afines al zapatismo para difundir la palabra. La palabra zapatista. Cuando nosotros empezamos a soñar con el primer proyecto que fue Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Marcos, no teníamos muy claro qué es lo que queríamos hacer. Empezó siendo un disco y terminó siendo un libro disco. Notamos la cara de una mujer pintada por un muralista mexicano que es Upeche, Gustavo Chávez Pavón, y decidió pintarla porque está en una escuela en el Caracol de Oventic. Entonces, para no ponerle un paliacate, ya que era una escuela, él decidió taparle la cara con un libro. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad, que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar. Y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. El día primero de enero año del 94 San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aliados los cuales fueron tomados por el comandante Marco Ejercito Zapatista la liberación nacional. Derribaron varios puentes de acceso a ese lugar para evitar que pasara la defensa nacional. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos. Ellos a la milpa y al frijolar, ellas a la leña y al acarreo de agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí trabajaba, pues, pero no haciendo milpa ni frijolar ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento. Todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres mucho lo reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa que a los meses ya te da los frutos y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos tonto o loco? ¿Por qué trabajas inútilmente? El hombre se defendía y decía Sí, es cierto. Yo no voy a ver estos árboles ya grandes llenos de ramas, hojas y pájaros ni verán mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos sólo para el presente y para apenas la mañana siguiente ¿Quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía. Siguió el hombre loco o tonto sembrando árboles que no vería y siguieron hombres y mujeres cuerdos sembrando y trabajando para su presente. Pasó el tiempo y todos ellos murieron. Les siguieron sus hijos en el trabajo y a estos les siguieron los hijos de sus hijos. Una mañana un grupo de niños y niñas salió a pasear y encontraron un lugar lleno de grandes árboles. Mil pájaros los poblaban y sus grandes copas daban alivio en el calor y protección en la lluvia. Sí, toda una ladera encontraron llena de árboles. Regresaron los niños y niñas a su pueblo y contaron de este lugar maravilloso. Se juntaron los hombres y mujeres y muy asombrados se quedaron del lugar. ¿Quién sembró esto? Se preguntaban. Nadie sabía. Fueron a hablar con sus mayores y tampoco sabían. Solo un viejo, el más viejo de la comunidad, les supo dar razón y les contó la historia del hombre loco y tonto. Los hombres y mujeres se reunieron en la asamblea y discutieron. Vieron y entendieron al hombre que sus antepasados trataron y mucho admiraron a ese hombre y lo quisieron. Sabedores de que la memoria puede viajar muy lejos y llegar donde nadie piensa o imagina fueron los hombres y mujeres de ese hoy al lugar de los árboles grandes. Rodearon uno que en el centro se estaba y con letras de colores le hicieron un letrero. Hicieron fiesta después y ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. Quedó el bosque grande solo y en silencio. llovió y dejó de llover. Salió la luna y la vía láctea acomodó de nuevo su retorcido cuerpo. De pronto un rayo de luna acabó por colarse por entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro y con su luz bajita pudo leer el letrero de colores ahí dejado. Así decía a los primeros los de después sí entendimos. Allá por el año 2006-2007 Eduardo y otros compañeros que vinieron acá a Chiapas plantearon la posibilidad de hacer lo que sería un disco que después terminó haciendo un audio libro a la Junta del Buen Gobierno y ellos dijeron echen en ganas. A partir de ahí todo el 2008 fue un trabajo arduo de horas y horas de lecturas de cuentos. cuando elegíamos los cuentos no juntar cuentos que tuvieran la misma temática que algunos fueran cuentos más suaves otros más con más moralejas más fuertes en cuanto al contenido. Nosotros fuimos con una idea de la imprenta la imprenta nos dio vuelta a todo porque bueno nosotros de la imprenta no sabemos nada no sabíamos que iba a ser la tapadura no sabíamos que iba a tener estas características así que también fue toda una experiencia por eso ahora estamos por sacar el volumen de todos de los otros cuentos ya que estamos más curtidos en lo que es la edición la imprenta nos va a resultar más fácil lo vamos a poder hacer más rápido. En un principio se vendía también en librerías y la gente lo compraba más caro con la idea de que al comprarlo más caro iba más dinero a las juntas de buen gobierno hasta que nosotros nos dimos cuenta que que no que o sea nosotros no les explicábamos al público decía uy yo lo compré esta librería pero en vez de salirme tanto que salió 30 pesos más caro y nosotros les decíamos que no es que daban 30 pesos más al zapatismo le daban 30 pesos más capitalismo en buenos aires o en argentina o acá mismo me ha pasado con amigos mexicanos que me preguntan el subcomandante no está muerto el zapatismo sigue existiendo y yo les digo pero ustedes son mexicanos como me están preguntando eso como nosotros desde argentina podemos estar más informados que ustedes eso es lo que me llama la atención si me dijeras que ocurra en la argentina digo bueno por ahí la desinformación nosotros tratamos de romper el cerco informativo y de llevar la información a los muchos más que podemos por eso damos talleres de zapatismo de política zapatista las comunidades también están sufriendo los mismos desplazamientos la comunidad de Formosa la provincia de Formosa ellos hicieron un acampe muy importante en Buenos Aires y fueron al diálogo con el gobierno al principio no los querían recibir después los recibieron les prometieron todo lo que les prometen los gobiernos en diálogo o por escrito que después no se cumplieron entonces de hecho Félix Díaz sufrió un accidente no casual fue atropellado cuando cuando iba en su bicicleta él lo que iba a hacer era algo semejante a lo que hizo su comandante Marcos cuando fue un delegado cero recorrer todas las comunidades de Formosa ellos en este momento sienten que están muy desunidos y lo que Félix Díaz quiere hacer es poder unir a las comunidades con y hacer no exportar el zapatismo sino que nos pide a nosotros desde la red que tenemos un poco más de conocimiento de organización en cuanto a el zapatismo ver de qué manera ellos pueden organizarse y construir su propia autonomía no solamente fue atacado Félix Díaz sino que días antes uno de sus hijos también fue atacado lo que demuestra que la persecución el despojo es lo mismo que está ocurriendo acá en las comunidades y siempre es por la tierra la famosa reforma agraria que nunca se se cumple que se viene prometiendo y no solamente en el caso de Formosa los huichis los collas los almaraz los quechus en el noroeste argentino desde que la quebrada del Mahuaca en la provincia de Jujuy fue declarada Patrimonio Cultural o Pasaje Cultural de la Humanidad aparecieron propietarios de todos lados tratando de desplazar a los descendientes de los originarios y bueno están todos siempre en la lucha y en la resistencia no se olviden que en el caso de la Patagonia Argentina no sé cuántos miles y miles de hectáreas las tiene Benetton Benetton es una marca italiana de ropa y el señor Benetton compró en la Argentina en el sur de la Argentina en la Patagonia miles de hectáreas donde crían entre otras cosas ovejas que después las esquilan y la lana va a parar a los otros que después venden ya se mira el horizonte con la tienda en zapatista el camino marcará a los que vienen atrás vamos 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 adelante para que salgamos en la lucha va porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas hombres niños y mujeres del esfuerzo siempre haremos campesinos los obreros todos juntos con el pueblo vamos 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 adelante para que salgamos en la lucha amante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas nuestro pueblo dice y ya acabar la explotación nuestra historia grita y ya lucha de liberación vamos 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 adelante para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas ejemplar ejemplares hay que ser y seguir nuestra consiga que vivamos por la patria o morir por la libertad vamos 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 adelante para que salgamos en la lucha valiente porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas yo creo que le debemos todo a la madre tierra que la madre tierra nos ofrece todo que no tal vez no nos da todo al mismo tiempo pero que nos lo da todo y que tenemos que cuidarla porque es la única tierra que tenemos y es el único mundo en el que vivimos no existe otro y que no tenemos malotaje en la vida o sea nos morimos y nos muaremos es nuestra dignidad la que nos obliga a tomar las armas para que nadie tenga que tomarlas nunca más somos soldados que quieren dejar de ser soldados esta es el arma de la paz recuerda siempre que nuestra lucha es por la paz cuando pienso en chiapas mi amor toma sentido mi voz brota en metralla y rencor de mi garganta porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que ojar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia estupor e indignación como entonces no hacer una canción de amor de amor de amor de tanto y tanto amor cuando pienso en chiapas mi amor mi pequeño gigante sin Dios agobiado por tanto dolor y desengaño pienso a muerte que hay que luchar que los sueños hay que cultivar que la tierra se ponga a temblar son muchos años de rabia estupor e indignación como entonces no hacer una canción de amor de amor de amor de tanto y tanto amor cuando pienso en chiapas mi amor recuerdo tu nombre eterno y no entiendo a este gobierno tan heredizo que da vida solo una verdad empuñe empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso de rabia estupor e indignación como entonces como entonces no hacer una canción de amor de amor de amor de tanto y tanto amor de amor de amor de amor a chiapas mi amor y a chiapas y a chiapas mi amor y a chiapas 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 de amor la historia de la medida de la memoria cuentan los viejos más viejos de los nuestros que los más primeros dioses los que nacieron en el mundo repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo buena es la memoria dijeron y se dijeron los más grandes dioses porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros y entonces la memoria no se veía igual en todos los más pequeños la brillaban más plena y en los más grandes se opacaba por eso dicen que dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños y es más difícil de encontrar en los poderosos por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen dicen que es para que más brille la memoria dicen que ese es el trabajo de los más viejos de los viejos hacer grande la memoria y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive dicen vale salud y que la memoria cumpla su cometido es decir haga justicia y es para que que es la memoria porque se llama porque esto ya comenzó porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar en Chiapas se están peleando con valor de inteligencia para agarre a nuestra patria su segunda independencia porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar es el hombre proletario junto con los estudiantes empleados consecuentes y mujeres sin salario y mujeres sin salario porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar los indios están luchando por tierra y su cultura rompiendo las herraduras su dignidad rescatando yo necesito con habanes ventanes y tortiles las noches en la fusilada defendiendo sus ideales porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar si no nos apoyamos con valor y decisión la vergüenza de caer sobre nuestro corazón porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar y nadie lo va a parar porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar y nadie lo va a parar que esto ya comenzó y nadie lo va a parar y nadie lo va a parar porque esto ya dość la justicia se va a seguir luchando, el zapatismo señores, a la larga va a triunfar, porque es una lucha justa de liberación nacional, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar.